Hola amigos, somos Adriana Muñoz y Carolina Jaramillo y les damos la bienvenida una vez más a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy el programa lo vamos a dedicar a hablar acerca de los findings, porque nuestra intención es brindarle más información acerca de todos los insumos que se necesitan, tanto para bisutería como joyería armada. Los findings son todos los productos metálicos que vamos a utilizar para terminar y adornar nuestros accesorios. Ellos son los broches, tapanudos, balines o alfileres. Los vamos a encontrar en dos categorías, en crudo o en baño. En crudo son los que no tienen ningún baño y están disponibles en nuestra página de internet o simplemente le preguntan a sus asesoras por ellos. Estos productos en crudo son muy solicitados por algunos diseñadores porque ellos mismos les gusta realizar su baño. Recuerden que todos nuestros productos son libres de plomo. Bueno, como Carolina les mencionó anteriormente, los findings son los herrajes que se necesitan para terminar un diseño. Aquí encontramos terminales, separadores y broches. Estos findings vienen hechos en latón de bronce libre de plomo. Hay herrajes en el mercado que vienen elaborados en hierro, los cuales se oxidan más rápido y sus baños se caen de igual manera. Para eso nosotros en la empresa hacemos la prueba del imán. Cuando un herrajez de hierro se adhiere al imán, los nuestros son en latón y bronce, entonces les vamos a hacer la prueba. Como ustedes ven, no se adhieren al imán. Esa es la prueba que nosotros hacemos en la empresa cuando adquirimos un producto a alguno de nuestros proveedores. Hay findings que vienen en crudo, como ustedes los observan aquí, eso es un broche. Y también vienen con baño, como ustedes observan acá. Como su nombre lo indica, puede ser en oro o en plata. En oro encontramos dos tonalidades, mate y brillante. Les voy a mostrar aquí en el catálogo. También tenemos el tono champaña, es otra tonalidad que utilizamos para bañar nuestros findings. Aquí tenemos brillantes, aquí tenemos bolas, broches, colgantes, bases para aretes, argollas, alfileres, en todos los tamaños. Cuando ustedes quieran comprar algún producto en variedades Carol, ustedes no van a tener ninguna objeción porque todo lo van a encontrar en la página, todo lo que ustedes necesiten. Cualquiera de estos tonos tienen un baño en oro de 24 kilates. Adicional a estos baños, ya sea en oro o en plata, están recubiertos de una laca cataforética, que es la que impide que la humedad penetre al baño y lo deteriore. Dentro de los findings, también encontramos una gran variedad de topos, en los cuales ustedes pueden armar los aretes, bien sea con bases sencillas o cristalizados. En la empresa ustedes pueden encontrarlos, ustedes los pueden cristalizar de la manera que quieran o también ya lo encuentran con el acrílico o con el cristal. Los findings vienen en muchas referencias, en muchos tamaños y así como vienen en plata, también vienen en dorado y también vienen en tono champaña. Aquí ya está. ¿Qué son estos? Bueno, aquí les voy a explicar. Las bolitas sirven como separadores o como para hacer pulseras, como terminales en los collares. Esos son un tipo de separadores que los pueden conectar con cadenas o colgándole piedras o dijes. Tenemos otras bases más sencillas para aretes, esos son cargadores de dijes. Tenemos el broche pico del oro, viene en ese tamaño y viene más pequeño, como ustedes observan aquí. Tenemos las argollas de 3 milímetros, de 5, de 7 y de 8. Tenemos alfiler con pin para que la pepa o la piedra que ustedes deseen colocar aquí no se salga. O también tenemos estos que son para conectar al otro lado una cadena o lo que ustedes quieran adherirle al diseño. Bueno, esto es como una demostración muy rápida de lo que tenemos en la empresa, pero si ustedes quieren entrar ya más en detalles, recuerden que visitando nuestra página www.varidadescarol.net, entrando con la palabra findings, ustedes van a encontrar todo este catálogo que aquí les hemos enseñado de una manera más explícita ya con precios y con cantidades. Bueno, esperamos que les haya gustado mucho el programa de hoy y de mucha utilidad. Recuerden suscribirse a nuestro canal, hacer sus comentarios y darnos su like. Si ustedes quieren encontrar los findings con esa palabra, visiten nuestra página www.varidadescarol.net. Hasta una próxima oportunidad con mucho cariño para ustedes. Chau, chau. ¡Gracias!